Maximiliano Curcio Conjuntamente con la editorial Vuelta a Casa Acaban de editar la nueva serie de libros llamada Rockeros Una colección imperdible compuesta por 9 volúmenes En donde podremos encontrar crónicas, fotos, comentarios de discos y shows Y una cantidad impresionante de material sobre los grandes ídolos del rock En esta serie Rockeros de Maximiliano Curcio Para conseguir estos estupendos volúmenes pueden contactarse a maximiliano-curcio-hotmail.com Para los amantes del rock una colección indispensable en formato ebook y papel No se lo pierda Es una edición limitada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!